No te voy a caer, madre. Volte a la cámara. Sonríe a la cámara. No te voy a caer, ¿eh? Ay. Bueno. ¿No era nadie? No. ¿No era nadie? ¿No era nadie? ¿Quién? No es Willy. ¿No es Willy? Sí, es Willy. ¿Qué te dijo? Habla, hija. Habla, Willy. Habla, Willy. Ven, Willy. ¡Mama! ¡Mama! No. No te hablas. Ay, de veras, ese Willy. ¿Qué? ¡Mama! ¿Qué es usted? ¡Levántese! Agárramela. Dileanita, levántate. ¡Nita! Y esto se acaba de levantar. ¡Hola, mamá! ¿Qué es usted ahí? ¿Qué es usted ahí? ¿Qué es usted ahí? ¿Qué es usted? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hey! ¡No, no, no! ¡Pácilo! ¡Pácilo! ¡Homel! ¿Qué pasa? ¿Debe ser cabellita? Sí, mira. Cabellita. ¿Qué? Y le hable que nos traigan una pizza. Ay, sí. ¡Ja, ja, ja! Y la otra abre la boca. Mira, te quiero agarrar la mano, mira. Dale una mano. Anita, volta para acá. Eso, así, bien bonitas las dos. Pégate, pégate. Eso. Abrázala, abrázala. Ay, qué bonito. Ya estuvo, ya estuvo. Ya lo viste. Estoy grabando, ¿sí? Así. 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 Tr Extra 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 ¡Gracias! 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 Ana, 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 dale a tu mamá, dale a tu mamá, dale a tu mamá. Ana, Ana, dale a tu mamá. Ana, dale a tu mamá. Ana, dale a tu mamá.